¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos 10 años? Lo que hemos visto en estos últimos 10 años es que se ha consolidado como una función dentro de las empresas. Ya muchas empresas tienen un departamento o una persona dedicada a estos temas y yo creo que eso es un logro de por sí. Y además todos sabemos lo que hay o qué temas llevamos desde esos departamentos, lo cual también no es poco. Está sobre todo trabajando por avanzar en un negocio responsable, por avanzar en aplicar los temas sociales medioambientales en nuestro negocio y en nuestros productos. Y tenemos varios proyectos en ese sentido. Corresponsables nos ha ayudado a todas las empresas a difundir unas prácticas responsables, a difundir en la sociedad lo que es la responsabilidad social corporativa y en ese sentido han sido unos grandes compañeros de viaje nuestros estos años.